TIEMPO FUTURO VERBOS TERMINADOS EN AR VIDEOS NÚMERO 11 CALENTAR Yo calentaré, tú calentarás, él, ella, usted calentará, nosotros, nosotras calentaremos, vosotros, vosotras calentaréis, ellos, ellas, ustedes calentarán. Yo calentaré mi cena antes de comerla. CERRAR Yo cerraré, tú cerrarás, él, ella, usted cerrará, nosotros, nosotras cerraremos, vosotros, vosotras cerraréis, ellos, ellas, ustedes cerrarán. Las puertas del colegio se cerrarán a las 7 a.m. Comenzar Yo comenzaré, tú comenzarás, él, ella, usted comenzará, nosotros, nosotras comenzaremos, vosotros, vosotras comenzaréis, ellos, ellas, ustedes comenzarán. Los trabajadores comenzarán el día con muy buen ánimo. DESPERTAR Despertar To wake up Yo despertaré, tú despertarás, él, ella, usted despertará, nosotros, nosotras despertaremos, vosotros, vosotras despertaréis, ellos, ellas, ustedes despertarán. El bebé se despertará, el bebé se despertará, el bebé se despertará, si tiene mucha hambre. Enterrar To bury Yo enterraré, tú enterrarás, él, ella, usted enterrará, nosotros, nosotras enterraremos, vosotros, vosotros, vosotras enterraréis, ellos, ellas, ustedes enterrarán. Manuel enterrará las semillas en el suelo. NEGAR To deny Yo negaré, tú negarás, él, ella, usted negará, nosotros, nosotras negaremos, vosotros, vosotros, vosotras negaréis, ellos, ellas, ustedes negarán. Ella nunca le negará su ayuda a nadie. PENSAR To think Yo pensaré, tú pensarás, él, ella, usted pensará, nosotros, nosotras pensaremos, vosotros, vosotras pensaremos, vosotros, vosotras pensaréis, ellos, ellas, ustedes pensarán. Mi padre pensará en un buen futuro para mí. ESTUDIAR To study Yo estudiaré, tú estudiarás, él, ella, usted estudiará, nosotros, nosotras estudiaremos, vosotros, vosotros, vosotras estudiaréis, ellos, ellas, ustedes estudiarán. Yo estudiaré en la mañana y trabajaré en la tarde. Sembrar To sow Yo sembraré, tú sembrarás, él, ella, usted sembrará, nosotros, nosotras sembraremos, vosotros, vosotras sembraréis, ellos, ellas, ustedes sembrarán. Nosotros sembrarán, nosotros sembrarán, nosotros, nosotras, nosotras temblaremos, vosotros, vosotras temblaréis, ellos, ellas, ustedes temblarán. Mi hijo temblarán mucho de frío en la montaña. Empezar To begin Yo empezaré, tú empezarás, él, ella, usted empezará, nosotros, nosotras empezaremos, vosotros, vosotros, vosotras empezaréis, ellos, ellas, ustedes empezarán. Mi tío empezará a trabajar a las 8 a.m. Tropezarse Tropezarse To trip Yo me tropezaré, tú, te tropezarás, él, ella, usted se tropezará, nosotros, nosotras, nos tropezaremos, vosotros, vosotras os tropezaréis, ellos, ellas, ustedes se tropezarán. Tú, te tropezarás, antes de hacer un gol. Tú, te tropezarás, antes de hacer un gol. Tiempo futuro. Verbos terminados en ARR. Video número 11.